Es reserva, vuelo en Dubai, ya tengo ganas Me vio tu perra y se mojo las bravas, dispara Ella es como una bla, parece Jenny Su amiga viene y nos invita a Jenny Me dice que le aburre ir al cine Al ser ver nable, cha prometa cine No mire, es que esas boobies me dejan sin aire Me gusta su culo cuando hace el baile No conoce a Babyface y quiere follarme En mi cuello hay hielo, ahora que hablen es tarde Le tiro piedra en la ventana y me abre La cojo cuando se duermen los padres Igual mañana ya no puedo repetirlo No me deja que lo grabe, me prohíbe subirlo Se muerde el labio cuando lo conecto Me está llamando perro, le digo que eso es cierto Es reserva, vuelo en Dubai, ya tengo ganas Me vio tu perra y se mojo las bravas, dispara Ella es como una bla, parece Jenny Su amiga viene y nos invita a Jenny Me dice que le aburre ir al cine Al ser ver nable, cha prometa cine No mire, es que esas boobies me dejan sin aire Me gusta su culo cuando hace el baile Ya, 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 ya Gracias por ver el video.